La Palmecita Corre y me diles Corre y me diles La Palmecita Como dos Hay que se asome A la ventana Como dos Hay que se asome A la ventana Como dos Corre y me diles Corre y me diles La Palmecita Como dos Corre y me diles Corre y me diles Sube a la Palmecita Como dos Para que se asome Puertas y llaves Como dos Para que se asome Puertas y llaves Como dos Corre y me diles Corre y me diles La voluntad Como dos Corre y me diles Puertas y llaves Como dos Puertas y llaves Padre Andan diciendo Como dos Puertas y llaves Andan diciendo Como dos Corre y me diles Me estoy muriendo Como dos Corre y me diles Corre y me diles Te digan El alma Como dos La última Si yo no tomo la segunda Salud Y después viene la tercera Chino la física. Bueno, ¿oyes? Dale, dale. No sobrevienes de mí. No sobrevienes de mí. Está bien, está bien, está bien, está bien. Es el pico bueno. ¡Ah! ¡Ah! ¡Me gusta más, está acá está la vi volar! Marinera peruanita, a la garza palomera. Marinera peruanita, a la garza palomera. Y luego, y luego la vi bajar. Marinera peruanita. Más humilde que la tierra. Marinera peruanita. Tanta alta la vi volar. ¿Quiere que te traiga? Calamadela, la vela. Marinera peruanita. Calamadela, la vela. Así es el pico bueno. Peruanita. Caramadela, la vela. Queda, la, la, la mare. Caramba, que encuentre este mar. Marínera peruanita. Caramba, Dios, donde encuentre el mar. Marínera peruanita. Queda. Llorando el mar. al mar ¡Endra, Gabriel! ¿Dónde está Sergio? Ahi no quedate porque estamos con el niño ¡Sergio y Salas! Siempre se corre para la jarada ¡Sergio Salas, nieto! ¡Sergio, no! ¡No, no, no! ¡Si me voy bien! ¡No, no, no! ¡Ahí está Breso! ¡Ahí está Breso! ¡Ahí está Breso! ¡Ahí está Breso! ¡Vamos a bailar! ¡Buenos a bailar! ¡Ahí nina! ¡Abra cancha! A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sergio ¡Sergio! ¡Sergio! ¡Sergio Salas! Te reclama la tribuna ¡Úsa tu pulgar! ¡Más que sea para eso! ¡Para que baile Henry! ¡Herni! Bueno, quiero presentar el mejor pulmón peruano. ¿Qué tal, dos a botas? Un gol, tres, tres, tres. ¿No se puede decirlo? ¿No se puede decirlo? No, no, no. ¿No se puede decirlo? ¿No se puede decirlo? ¿No se puede decirlo? ¡No se puede decirlo! ¡Dentra, dentro! ¡Vamos! Ay, 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 ay sirena, encantadora. Ay, 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 ay sirena, encantadora. Ay, 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 mi amor, no será necio, caramba, morena. Vamos. Ay, 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 mi amor, no será necio, caramba, morena. Morenita, ¿cómo miras? Ay, con desprecio. Morenita, ¿cómo miras? Ay, con desprecio. Ay, 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 al amante que te adora, caramba, morena. Ay, 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 dos sirena, encantadora, caramba, morena. Soldado de a caballo, que se te olvida, soldado de a caballo, que se te olvida, caramba, morena. Soldado de a caballo, que se te olvida, caramba, morena. Que se te olvida, madre, así decía. Soldado de a caballo, que se te olvida, madre, así decía. Soldado de a caballo, que se te olvida, madre, así decía. Un enfermo de a caballo, que se moría, caramba, morena. Soldado de a caballo, que me deshago, caramba, morena. Soldado de a caballo, que se me ocorre, caramba. Muy bien. Cambiado de a caballo, caramba. Jajajajaja. Y ahí va los bajos nada más. ¡Vala, vala, vala! La cuarta es la que vueló. ¿Si fue? No, no, no. ¿Por qué no se la vuelve la prima? ¿Por qué no se sabe? Jajajaja. Jajaja. Jajaja. De nuevo ya acomodaste y acomodaste y acomodaste... De nuevo ya acomodaste, ya acomodaste, ya acomodaste, ay, 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 díselo, como son el Puebla Xí. Jugarse con el pellejo, 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 ay, 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 díselo, que no hay por la tela Xí, ay, 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 de nuevo ya acomodaste. Como las mariposas tengo la suerte, tengo la suerte, como las mariposas tengo la suerte, tengo la suerte, que todo lo que beso me da la fuerte Xí, como las mariposas tengo la suerte Xí. Tengo la suerte, padre, ya lo voy viendo, ya lo voy viendo, ya lo voy viendo, ya lo voy viendo, que a lo disimulado le está volviendo así, a sus cascanderas y clavos, que le desagüache. Los hijos de la memoria, son hijos de la victoria, que pelearon en San Juan. Los hijos de la patria van, los hijos de la patria van, los hijos de la memoria, los hijos de la victoria que pelearon en San Juan. Nuestros padres por ser libres, como los leones pelearon, mi herencia no dejaron, gloria, patria y libertad. Nuestros padres por ser libres, como los leones pelearon, mi herencia no dejaron, gloria, patria y libertad. Marita, mi señorita, mi regalado consuelo, diente con diente voy dando daño. Quiero bailar perueroeroero, quiero bailar perueroeroero, quiero bailar perueroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroeroero Esta noche es por usted, quiero bailar pirulero, 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 esta noche es por usted. Esta noche es lo más canto, con mi mañana, todo el día. En Lima, aguantan los perros, sacan los demás. Y a los dos días en el frato, con la mañana, la mañana se paga. En Lima, aguantan los perros, sacan los demás. Y a los dos días en el frato, con la mañana, la mañana se paga. Pero no te lo paga, si viene la palmerita, si, el pan no se va. El pan no se va, el pan no vuelve, y el que no tiene palabra. El pan no se va, y el pan no vuelve, y el que no tiene paraguas, si, y el que no tiene paraguas, ya de volar cuando llueve. Malaya, el amor malaya, la que me enseñó a querer. Y ay si, le gusta a usted bailar, y el corazón, como no le ha de gustar, con guitarra y con cajón. La verdad es que una cara, una cara, una sacana, como aquella, que no hay. Y en los delitos, como en los delitos, como en el marido. El pan no hay, no hay... Vamos a matar enemigos. Sirena cantadora, llamamos a Rosera Necio Guachín peruvián, que en la América no lo hay Es el reloj americano, para la inglesa y nada más Guachín peruvián, que en la América no lo hay Es el reloj americano, para la inglesa y nada más Esta noche lo más canto, y mañana no el día Se quema, se quema, se quema la cocina de mi casa Un dulce, un dulce, un dulce y un garro de agua Un garro de agua yo, un garro de agua yo Cierro, soy la calma, que en la América no me canto Ya se cierre el entabujo, ya se cierre el entabujo Ya se cierre el entabujo, ya se cierre el entabujo Va cerrando por la corta de agua yo, un garro de agua yo, un garro de agua yo, un garro de agua yo no se cierre el entabujo, un garro de agua yo, un garro de agua yo, un garro de agua yo le Que se acabó ya el baile Por la puerta señor Por la puerta señor La de a mil Para mañana